de Latinos, donde trabaja Carlos Lórez de Mola, hay parte de estos personajes. Está Soledad Loaesa, está a momentos Leo Zuckerman, está Héctor Aguilar Camín, por supuesto, está Jesús Silva Gershoff, Márquez, que, pues bueno, forman parte del grupo Nexus, pero también están trabajando en Latinos, o sea, es exactamente lo mismo. Ahora, yo quiero platicar sobre el nuevo programa de Carlos Lórez de Mola, el nuevo programa, porque ayer salió y usted recordará que el mes pasado, Carlos Lórez anunció el fin de su programa los jueves con Lórez y todos decíamos, muy ilusionados, se va a acabar, se va a acabar la desinformación, con la conclusión de este programa vamos a dejar un buen rato descansar a la gente de las fake news, y no, ¿se acuerda que el último programa de hecho de ese presentador de noticias que está usted viendo en su pantalla fue una entrevista a modo al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ¿se acuerda? Yo sé que sí, ¿se acuerda que apenas el 9 de febrero Lórez salió a decir que estrenaría nuevo programa en Latinos, y que con esa teatralidad que lo caracteriza, dijo que era el momento de evolucionar? Bueno, pues ya está, se acabó la espera mi querido Toño, Carlos Lórez de Mola alias Lord Montajes ya estrenó su mentado nuevo programa en Latinos, ¿y qué crees? Oye, Ricardo, ¿te parece si le llamamos mejor show? ¿Ves que estamos siempre tú y yo en esto de la terminología, y ahora en el ánimo de acabar con llamarle a los medios corporativos, medios tradicionales, porque no tiene nada de tradición, esto no tiene nada de programa noticioso, esto es un show, esto es un show cómico mágico musical, si lo quieren ver así, ¿te parece que le pongamos show? Así es, es un show mágico cómico musical, como diría el gran Beto el Boticario, desde las entrañas justamente de Televisa en la Caravira de Ambrosio, pues bueno, es el programa, el show mágico cómico musical de Lórez de Mola, es exactamente más de lo mismo, y es que en esta emisión que nos tenemos, nos tuvimos que chutar, porque dijimos, hay que informar, y a veces para informar, hay que meterse al lodo y enlodarse, y bueno, hay que decirlo con franqueza, no hay ni evolución, como prometía Lórez, ni innovación, ni tampoco originalidad, ni mucho menos periodismo, el yucateco, que usted lo sabe, es puro esnovismo y afectación, le han dilgado a su audiencia un programa igual a lo que venía ofreciéndole en su anterior emisión, ¿qué cambió en la emisión de Lórez? No mucho, la verdad, únicamente el decorado, la utilería, porque todo lo demás, todo, el contenido, el guión fofo, los scripts repetitivos, siguen siendo exactamente iguales, y si usted me lo pregunta, pues yo diría, ¿cuál es el objetivo de esta nueva emisión? Pues tengo la respuesta, yo le diría que exactamente el mismo que usted sabe, que conoce, golpear la imagen del presidente López Obrador, denostar al gobierno federal, y vilipendiar a toda costa a la cuarta transformación, pero, ¿entonces no hay periodismo en este proyecto? Pues fíjese que no, otra vez no lo hay, y da pena decirlo, porque no hay periodismo, no hay rigor informativo, no hay veracidad, ni oportunidad, que son características, usted lo sabe, y lo hemos platicado aquí con Toño, que deben acompañar un auténtico proyecto informativo, aunque, sí debo confesarte algo, Toño, hay una cosa que me sorprende de Loret de Mola, y es una cosa que, que, pues es, sin senso, la enorme cantidad de acrobacias que este pobre tipo hace para evadir los temas realmente importantes, ahorita lo estabas comentando, antes de que yo entrara y te escuchaba con mucho interés, ayer, Jesús el Rey Zambada, hermano del Mayo Zambada, aparece en la corte de Brooklyn en calidad testigo para declarar que Genaro García Luna recibió en un restaurante de Polanco cinco millones de dólares, tres primero y dos después, dos reuniones, eran dinero de parte del cártel de Sinaloa, ¿qué quiere decir eso? Que un funcionario del gobierno de Vicente Fox, porque era al término de su administración, estaba coludido con el crimen organizado, que no se le olvide en ningún momento que Genaro García Luna no nació con Felipe Calderón, su carrera delictiva ya venía de tiempo atrás y la empezó a descollar en el sexenio de Vicente Fox y se corona con el de Felipe Calderón, bueno, pues eso por un lado un funcionario, alto funcionario del gobierno de Vicente Fox, está coludido con el crimen organizado de acuerdo a lo que dice este testigo en la corte de Brooklyn. ¿Y qué otra cosa quiere decir que un secretario de seguridad del en ese momento recién nacido gobierno de Felipe Calderón era un corrupto que le allanaba el camino al cártel más peligroso de México? ¿Y qué cree usted? Pues que el flamante nuevo show de Loretito no le concedió importancia a lo que sería desde el punto de vista de cualquier editor pedorro una nota de portada al empleado del hijo de Roberto Madrazo le parece más importante querido Toño Público Memorioso sacar un audio de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum donde según Loret se resistía a dar una disculpa a los padres de los niños que murieron en el colegio Repsamen pero resulta que después sí la da o sea pone el audio imagínate nada más y un poquito más adelante dice bueno sí da la disculpa y entonces uno dice ¿de qué se trata todo esto? ¿de qué se trata todo este show? Él grita él se conduele es una grasejada y me parece muy curioso y muy vil que sea justamente Carlos Loret de Mola quien quiera revivir la tragedia ocurrida el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en el colegio Repsamen porque recordemos que ahí en esa tragedia murieron veintiséis personas diecinueve eran menores de edad pero ahí también Carlos Loret de Mola desde Televisa hizo otro de sus montajes junto con Denise Merker junto con Daniel una reportera que todavía ahí anda por ahí Daniel que cubrió su puesto Daniel como el comentarista de las mañanas de Televisa y que tuvimos a quien sin censura Daniel nos contactó para señalar que ya no había hecho algún montaje y pues sí sí lo hizo desafortunadamente sí la verdad es que esa niña Frida Sofía nunca existió y por mucho que le echen la culpa querido Ricardo de querido público consentidor a la Marina el montaje lo hizo Televisa con su híjole máximo representante de este tipo de situaciones Carlos Lorete no se dio cuenta Toño no se dio cuenta ya ves que él estaba en Babilonia y no se da cuenta cuando hacen el montaje en el caso de Israel Vallarta y Florence Cassette no se da cuenta en el en la tragedia del Rep no se da cuenta en ninguna parte entonces esto debe hablar también de imagínate suponiendo sin conceder como dicen en la jerga de los abogados que así hubiera ocurrido que yo no lo creo pero que así hubiera ocurrido esto habla también de la calidad de personaje que es que tú como conductor de noticias periodista editor que eres estás aquí mismo en Sin Censura y mientras estamos conversando estamos viendo el teléfono para ver qué hay en Twitter qué hay en los portales de noticias estás escuchando lo que dice producción estás viendo si hay imágenes estás en todo pero este personaje nada más llegaba y repetía lo que se le ponían en el prompter no tenía ni tiene idea porque solamente llega como lo hace Ciro Gómez Leva como lo hace Pascal Beltrán del Río y todos estos presentadores de noticias a leer lo que le ponen en la pantalla no razona no piensa no quiere pensar no le interesa entonces este tipo de personajes que por un lado juegan que no se enteraron como en la tradición de Felipe Calderón imagínate le dan cinco millones de dólares en un restaurante en Polanco que quién sabe por qué nos están preguntando qué pasó con ese restaurante quiénes eran los dueños por qué se movió tan rápidamente de paseo de la reforma a Polanco y por qué de buenas a primeras ya no prosperó cuando era muy recurrido por los actores políticos por los empresarios nadie se está preguntando eso están en otra cosa están evadiendo los temas relevantes entonces hay una crisis en los medios de comunicación corporativos porque los mismos editores responsables están cayendo justamente en el juego tramposo de sus jefes sus jefes les dicen estos temas están vetados y ellos a pie juntillas lo hacen entonces cuando hay ese tipo de trabajo entre comillas estamos hablando de que no se está haciendo en esa casa de la trampa periodismo ninguno usted cree que se está haciendo periodismo en la casa de Junco de la Vega y en el Universal en Bucareli para nada usted cree que se está haciendo periodismo en Excelsior ahí en Eje 10 y Universidad tampoco para nada si tienen hasta un helicuerto que ya les ordenaron que quitaran para que porque ahí pretendía llegar Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir porque no les gusta andar a ras de suelo no les gustan los vehículos entonces siempre andan en helicóptero pusieron uno ahí ya perdieron el juicio les ordenaron que lo quitaran y ahí sigue la estructura no han obedecido a la a la ley y ese es el tipo de trabajo pero ahí podría hacer un gran reportaje Ciro Gómez Leiva al respecto pero no lo van a hacer Toño porque no les importa porque no son periodistas porque la información el el buen ejercicio humanista humanista del periodismo no les importa un cacahuate entonces todo esto está desnudando de cuerpo entero a estos personajes y está haciendo que la gente vea todas sus miserias mira que no darle nota de portada al juicio del siglo o sea a mí me sorprendió incluso que lo pusiera el propio periódico reforma la portada del periódico reforma por lo menos hoy lo trae pero yo desde ayer estaba pensando la nota de portada es hunde el testimonio del rey Zambada hunde a García Luna y así lo comentamos lo comentamos en Twitter lo comentamos en los programas y resulta que nadie lo llevó o sea lo lleva el reforma sí me sorprende que lo haya hecho pero era la portada completa no era nada más ahí un entrefilete pero así es como trabajan estos pseudo periodistas querido Toño hoy desde la carrera nos dicen que es muy difícil adquirir ese olfato periodístico que se adquiere después de de muchos años pero aquí es más que evidente no es lo obvio la nota es la nota como se dice no y es más que evidente que las declaraciones del rey Zambada en el juicio del exsecretario de seguridad pública de Felipe Calderón tendrían que haber sido la de ocho columnas lo planteas correctamente le voy a pedir al equipo que nos grabe